Gracias, Carlos. Bueno, desde LACIX quisiera comentar algunos puntos que me parecen importantes frente a la pregunta original de la importancia del desarrollo de la infraestructura. Ahora, los puntos de intercambio de tráfico en nuestra región han evolucionado en los últimos tres años de una manera impresionante. Ya creo que no hay país en nuestra región que no tenga un punto de intercambio de tráfico operando o que tenga uno en formación, al menos. Lo cual demuestra un cambio importante en las políticas y en las relaciones. Por otro lado, quiero mencionar, se ha creado hace dos años la Federación Internacional de Puntos de Intercambio de Tráfico. Originalmente la formamos LACIX, Euro y X, perdón, Euro y X y la Asociación de Asia Pacífico. Y recientemente se ha incorporado una organización nueva que es la de África, AFIX, que se formó a principios de este año. Y en este momento se encuentra en plena formación la North American IX Association. Con lo cual estamos reproduciendo el modelo de las cinco regiones con cobertura. Desarrollando lo que nosotros entendemos es uno de los puntos importantes de las infraestructuras críticas sobre el desarrollo de Internet. Y aunque parezca mentira, y por eso hice este punto al costado, lo primero que estamos discutiendo es la definición de qué es un punto de intercambio de tráfico. Para que tengamos una definición que sea común a todas las regiones y a todas las comunidades. Estamos, creo que, a dos, tres días de tenerla y a consensuarla entre todos para poder desde ahí empezar a construir conceptos. Yo además del punto de vista técnico, que implica la constitución de un punto de intercambio de tráfico, y más por lo que hemos vivido en nuestra región, considero que lo más importante de la infraestructura son los acuerdos. Y los acuerdos tienen que ver con personas, y con empresas, y con asociaciones. Y lo que ha crecido en nuestra región, y que le está dando estabilidad a la red, es que cada vez más nos estamos poniendo de acuerdo. Y eso, creo, es uno de los puntos estratégicos más importantes que hacen al desarrollo de los puntos de intercambio de tráfico y que han logrado cambiar los flujos de tráfico. Antes de todo este desarrollo, nuestros tráficos salían de nuestra región y se intercambiaban, básicamente, en el estado de la Florida o más arriba. Ahora esos tráficos se intercambian acá. Y ya hay proyectos detendidos de fibras dentro de nuestra región que permiten que esos flujos de tráfico hayan cambiado y lo que le den estabilidad y mayor seguridad, que es una de las preguntas del panel, al desarrollo de tráfico en nuestra región. Y todo lo que estamos trabajando en los distintos aspectos del desarrollo de estos puntos de intercambio de tráfico, que no tienen un único modelo conceptual. Y por eso el tema de buscar una definición técnica que englobe a todos. Porque hay modelos como el argentino, que es un modelo cooperativo, todos interconectados. Hay un modelo como el brasilero, que es también, de alguna manera, cooperativo, pero no están interconectados entre sí. Hay modelos que son comerciales, hay modelos que son sin fines de lucro, pero todos coincidimos en que finalmente firmamos un acuerdo y nos ponemos de acuerdo. Y entonces, en la región, lo que quiero remarcar y hacer énfasis es que eso ha cambiado. Y yo quiero agradecer formalmente a LACNIC, a ISOC, y también a LACIX, que han contribuido constantemente en la región al desarrollo de eventos y encuentros para fomentar la creación de estos puntos de intercambio de tráfico y fomentar los acuerdos. Yo creo que, más allá de los movimientos que hay en algunos países que los estados o los reguladores están impulsando y están tratando de desarrollar, porque se han dado cuenta de cómo han cambiado los tráficos y las ecuaciones económicas y el desarrollo de regiones, porque tienen mejor calidad, mejor disponibilidad, que son uno de los beneficios adicionales que generan tener puntos de intercambio de tráfico cercanos en cada región. Se están produciendo modelos y formas distintas, pero hasta ahora lo que ha primado y lo que hemos desarrollado, como dije y reitero, y me parece de mucho valor, son los acuerdos. Y nuestra región, particularmente, se está destacando frente a las demás en que estamos haciendo acuerdos que trascienden la frontera de los países. Y eso se ve por los nuevos tendidos de fibra que hay cruzando desde el Atlántico hasta el Pacífico, de norte a sur, que generan esta posibilidad de lograr darle estabilidad y mejorar la resiliencia de nuestra red en nuestra región. Con lo cual, desde el punto de vista de los puntos de intercambio de tráfico, estamos muy satisfechos por lo que se está haciendo. Creemos que le estamos dando mayor estabilidad a nuestra región y esperamos que cada vez haya más. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, Ariel. Gracias. Gracias.